Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya es jueves otra vez y eso significa que continuamos recorriendo, conociendo y descubriendo los municipios de nuestra comunidad. Hoy es el turno de San Asensio y estarán de acuerdo conmigo que un pueblo se conoce mejor con un buen coche como este, como el Toyota C-H-R. No se lo pierdan, comenzamos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Asensio nos contó que sufría COVID persistente, sigue sufriéndolo. ¿Qué tal estás? Bueno, pues vamos, luchando día a día y poco a poco yendo adelante, poco a poco. Sé, soy consciente y me lo dijiste tú en concreto que el pueblo te ha ayudado mucho a superar esta enfermedad y apoyarte. Sí, la verdad que San Asensio, ya ves, es un pueblo muy acogedor y bueno, a mí me han ayudado muchísimo, se hizo una marcha solidaria a favor del COVID persistente, que fue todo el pueblo unido. Se han volcado muchísimo contigo. Todo el pueblo, todo el pueblo. Ya lo ves por las calles que todo el mundo que te ve, te habla, te dice, te pregunta. Todo eso, os conocéis todos, sois una familia. Eso es lo bueno de vivir en un pueblo pequeñito que al final todo el mundo te conoce y te ayuda. ¿Qué es para ti San Asensio? ¿Qué significa? Pues todo. San Asensio es diversión, es juventud, es pasión por la cultura, es todo, todo. San Asensio, aparte de tener una banda que es la más joven de La Rioja, que somos un, bueno, yo estoy entre ellos, tiene lanzadores, tiene el coro, tiene un montón de asociaciones, que son todas. Las hacemos de forma gratuita y anónima, todos participamos en ella y bueno, pues es un pueblo eso que es muy pequeñito y tiene un montón de asos de cosas. San Asensio, como dices, te ha dado mucho a ti, pero tú también das mucho al pueblo. Bueno, lo intentamos, sí. Si que eres danzador, que te quieren muchísimo, me lo han dicho los vecinos, y que ayudas en todo lo que puedes. Entonces, vamos a hablar, si te parece, primero, por los danzadores, tú eres uno de ellos, por eso nos encontramos en esta esquina, que yo creo que es importante para todos vosotros. Hay una imagen, hay una fotografía que representa a todos los danzadores de este municipio. Eso es, se hizo un mural en el cual, pues, a los danzadores de San Asensio se hizo. Y bueno, es un sitio importante porque es un paso en el cual, en fiestas, en las romerías, siempre se pasa por esta calle, que es la calle de los danzadores. Y bueno, es un paso muy importante en el cual, pues, está todo el mundo, pasas por la plaza, está todo el mundo viéndote, danzando. ¿En qué fecha se danza? ¿Cuándo son las fiestas de San Asensio? Pues, se danza, por ejemplo, la semana siguiente a la semana santa, se hace el intercambio de las vírgenes, se baja la romería de Avalillo, se coge la virgen de Avalillo y se deja la del Rosario, y hacemos, en fiestas en septiembre, hacemos al revés. Y luego tenemos el día grande, el domingo de fiestas, que hacemos procesión, exhibición de danzas. Y bueno, en julio, en la Batalla del Vino, también hacemos un año, hacemos Día del Danzador, que reunimos a todos los que han danzado siempre, se visten de danzadores y danzan lo que puedan, señores de 80 años hasta más pequeño. Y otro año hacemos una concentración y vienen danzadores de otros municipios, como puede ser Burgos, León, de donde sean, y hacemos intercambios de danzas. ¿Por qué es tan importante la danza en San Asensio? ¿Es una tradición que viene de hace años? Es una tradición de años y años y años, y no se pierde, la verdad que dices, no hay gente, siempre hay gente. Bueno, Juanfran, alcalde de San Asensio, dos legislaturas ya, este año posiblemente una tercera, ocho años en la alcaldía compaginándolo con la agricultura, realmente. ¿Por qué decidiste tan jovencito adentrarte en el mundo de la política? Con 32 años, si no me equivoco. Sí, pues siempre me ha tirado el tema, siempre el trabajar para los demás, estar al componente familiar también, a mi madre sobre todo, que ha sido concejal muchos años, ha sido presidenta, la primera presidenta de una cooperativa agrícola en La Rioja. Siempre le ha tirado mucho este tema y a mí también, y esa fue la decisión que tomé en su momento, y bueno, creo que acertada y contento, esperando que los vecinos también estén de acuerdo conmigo. San Asensio, un pueblo muy relacionado con el mundo del vino, hay un montón de bodegas y de viñas, pero también un pueblo con mucha cultura y con muchísimas tradiciones. Muchísimas, tenemos un montón de asociaciones que mantienen viva esa cultura, centenaria en muchos de los casos, tenemos asociaciones de música, de danzas, de mujeres, de danza, ya he dicho de danzadores, de la banda de música, de gaiteros, de un montón de asociaciones que, lo que digo, que cuidan de esa cultura, que la promocionan, es más, suelen salir a distintos pueblos a proporcionar esa cultura que cuidamos aquí en San Asensio, y es una de las señas de identidad de nuestro pueblo. Un pueblo vivo, podemos decir, podemos titular. Muy vivo, aquí todo el mundo disfruta de convivir entre nosotros, de compartir, de acoger a los que nos visitan, es algo que nos define también. La mayoría de los vecinos del pueblo se dedican a la agricultura, es tu caso. ¿Es el único motor que hay en el pueblo? Es sin duda el más importante, sin duda el más importante. San Asensio es reconocido por sus vinos, uno de los mejores vinos de La Rioja, se produce aquí sin ninguna duda. Hay algo de comercio, turismo y tal, pero sin ninguna duda y con mucha diferencia la agricultura y el viñedo es lo que más nos define. Si hablamos de servicios, ¿está cubierto este municipio? Sí, tenemos todos los servicios que se puedan esperar de una población de nuestros habitantes. Siempre estamos en la búsqueda de aumentarlos en número y en calidad, que es algo de los objetivos que un ayuntamiento siempre debe tener en mente. Muchos municipios riojanos que están próximos a Logroño se han convertido en pueblos dormitorio. ¿Realmente es el caso de San Asensio? No, no. En principio no hay gente que viva o resida en San Asensio que no participe directamente de la convivencia del pueblo, no es el caso. Detrás de cámaras hablábamos del momento tan complicado que vivimos todos con la pandemia y me contaba anécdotas muy bonitas. Era un día en el que tocaba la tradicional romería de Avalillo y bueno, estábamos confinados todos en casa y recuerdo que en ese día en específico estaba el ejército por las calles y estaban haciendo controles y entre yo, el cura del pueblo y algún vecino más, Jesús que hablaba antes también, fuimos a recoger a la Virgen para traerla a la iglesia. Y me paré a hablar con el militar, con el soldado y le dije, me presenté, que era el alcalde del pueblo y le dije que había un día de traición, que íbamos a ir a por la Virgen para traerla al pueblo y dijo que... No entendía. Sí, y además que le parecía eso raro que estaban sonando cohetes por el pueblo y no sabía muy bien por qué y por eso le expliqué que era un día de festividad y recuerdo ya que una vez que trajimos la Virgen, la depositamos en la iglesia, celebramos una pequeña misa y fue una misa muy, muy extraña por estar tres personas y muy alejados entre nosotros. En aquellos momentos había muy pocas mascarillas, había muy pocos medios, había mucha ignorancia de lo que realmente estaba sucediendo y bueno, una anécdota para compartir y creo que para recordar. ¿Cómo se vive en San Asensio? ¿Hay calidad de vida en el día a día? Sí, por supuesto que sí. Aquí la gente está muy contenta de vivir en San Asensio, de residir en San Asensio. Tenemos todos los servicios que pudieran necesitar, hay comercios suficientes para poder desarrollar una actividad. Es lo que tiene San Asensio, señores, la agricultura. No se para de trabajar en este pueblo. Sí. No parece trabajar. Sí. Bueno, calidad de vida. Iglesia de la Ascensión de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Podemos decir que aquí se encuentra el origen de este pueblo, el nombre del pueblo. Exactamente. Viene de aquí, de esta iglesia. De esta iglesia. Y por eso, como la parroquia de ese monasterio estaba dedicada a la Ascensión, al venir la gente de Davalillo aquí, pues cogieron el nombre de la parroquia. Santa Asensio. Empezó a llamarse Santa Asensio, derivado de la Santa Asensión. Y después se fue derivando porque al principio, cuando se vinieron de Davalillo, se llamaba Davalillo y Santa Asensio. Cuando vinieron de allí, cogieron el nombre del antiguo pueblo y añadieron el de nuevo. Vinieron aquí, pues que había un asentamiento, aquí había aguas, el otro día usé Quedal. Había unas tierras fértiles, aquí ya son unas tierras peores. Y Alfonso X decretó el que se vendría aquí a San Asensio. Se lo quita a los fríos de San Millán. Estos eran terrenos de los fríos de San Millán. Y es una de las primeras desamortizaciones que se conocen. Después de la vuelta de unos treinta y tantos años, para resalcir estas tierras que le quitan a San Millán, su hijo Sancho el Bravo le da el privilegio de coger en las salinas de Añana todas las que tendrían y unas tierras en esa área. Tiene historias en Asensio, ¿eh? Mucha, mucha. Y desconocida para muchos. Sobre todo. Ha habido poco interés aquí en descubrir la historia. Yo llevo como treinta y tantos años recorriendo todos los archivos de España y de fuera de España. Porque también hay documentación en Alemania. Esta iglesia en el año treinta y tres se incendió. Una revolución anarquista aquí el ocho de diciembre en todos los pueblos de la cuenca del Ebro, desde Logroño hasta aquí, hasta Aro. Y quemaron la iglesia, que era una de las mejores de La Rioja. Aquí estaba la mejor obra de Pedro de Arbulo, en el romanismo. El altar mayor. Y tenía como característica principal que tenía la parte central del juicio final de la Capilla Sistina en escultura. Única en el mundo. Que se sepa, 40 años después de que Emilio Ángel pintara en el Vaticano la Capilla Sistina, este hombre lo hizo en escultura. Y luego tenía, pues han trabajado aquí todos los mejores artistas de la época, desde el 15 hasta el 18, hasta el 19. Los mejores artistas se han hecho tanto en piedra como en retablos, pero todo desapareció esa noche. Iglesia importante en sus años. ¿Hoy en día es importante esta iglesia? Bueno, tenemos lo que hemos ido, que nos han ido dando de los pueblos, el retablo mayor de Torre de Cameros. También nos han dado uno de la iglesia del Collado, de la ermita del Collado de Nieva de Cameros. Y luego tenemos lo que hemos traído de la ermita de Abarillo. Y ya lo saben ustedes que a mí lo que más me gusta de nuestros pueblos riojanos es pues conocer a nuestros vecinos. A vecinos como Elena, que le pillo en estos momentos haciendo la compra como cada viernes que viene el mercado aquí al pueblo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y tú? Pues muy contenta porque he conseguido lo que llevo minutos luchando. Conseguir que usted hable conmigo. Muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué tal en San Asensio? ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí? Toda mi vida. Toda la vida viviendo en San Asensio. Bueno, en el pueblo, desde que me casé, pero al día en la estación, toda mi vida. Claro, porque me han dicho otros vecinos de aquí del pueblo, tiene que hablar con Elena porque ella es la que más ha andado en este pueblo porque vivía en el pueblo de Alado y venía todos los días en la estación y venía todos los días andando a San Asensio. Y tenía tres kilómetros. Tres subir, tres bajar, tres subir y tres bajar. ¿Cómo recuerda esos tiempos, Elena? Pues muy bonitos. Muy bonitos. Aquello era vida. ¿Y ya no hay vida en el pueblo? Pues hombre, tengo muchos años. Estoy viuda. Ya ha cambiado mucho San Asensio los últimos años, desde que usted era pequeña. ¿Cómo lo recuerda y cómo ha cambiado? Bueno, yo como he vivido de lejos, no subíamos. No subíamos. Teníamos 14 años y estábamos allá. Éramos todos vecinos. Porque subíamos muchos a la escuela. Donde está el convento ahora había un matrimonio y tenía muchos obreros. Sí. ¿Y ahora cómo ve usted al pueblo? Es algo poco. No voy más que a la huerta. He ido esa mañana a la huerta. Y vengo de la huerta. Vengo ahora y me meto en casa y ya está. Sale poco, pero es cierto que conoce a todos los vecinos. Porque yo aquí le he visto hablando con sus amigas. Nos conocemos todos, muchos. Y los ha susautudos, porque no hay una mujer aquí. Se han ido todas, ¿no? En allá hay una. Ha llegado la tele a la plaza de San Asensio y se han ido. Solo ha quedado la más valiente, Elena. Sí. Y la Azucena. Que está detrás. Que está detrás de mí. Ya te voy a pagar. Espera. Bueno, ¿y cómo es su día a día? Cuéntenos aquí en San Asensio. Levanto a las siete y media, me voy a la huerta, vengo. Tengo, hago las labores, la comida, comer y a ver la tele un poco. Y por la tarde, con un recorrillo de mujeres en la calle. En cuanto a servicios, ¿está cubierto el municipio? ¿Tenéis de todo? ¿Echéis de menos? ¿Estáis en falta algo en concreto? Yo no, porque no voy nunca al médico. Eso es que está sana. Yo no he ido nunca al médico. Nunca. Un dolor aquí, un dolor allí. Pero se fue al médico sin visitarme. Sí. ¿Hay un centro de salud en el pueblo? Sí, sí, sí. ¿También hay colegio? Sí, farmacia. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Por tener, tenemos de todo. Claro, porque usted ha comentado que tenía una huerta. Sí, yo la huerta en mi vida. ¿Y sigue trabajando en la huerta? Sí. No le voy a preguntar la edad porque es de mala educación. 86 años voy a ser. Pero me la ha dicho, 86 años voy a ser. ¿Y sigue yendo todas las mañanas a la huerta? Sí, sí. Bienvenido. Bienvenido. Y también cuida de su hermana que la tenemos aquí. Se cuida sola. Ah, se cuida sola. Ella se cuida sola. Que es la mujer más mayor, más nojeva del pueblo, de las más mayores, ¿no? De las más mayores, sí. De las más mayores, sí. Porque hay una de 101. Madre mía. Hay una de 101, sí. Oye, pues qué bonito, ¿eh? Que sigáis juntas. Vete con Domingo ahora. Ya me despacha. Ya que aquel te va a contar más cosas que yo del pueblo. 32 años como alguacil, 8 años como juez de paz. Nos acompaña ya Domingo Miguel. Ama su pueblo, vive en su pueblo y siente su pueblo. Domingo. Y moriré en mi pueblo. Y morirás en tu pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Estoy jubilado después de estar toda la vida trabajando desde los 13 años. Y ahora, pues a disfrutar un poquito. Toda la vida trabajando en San Asensio. Entiendo que nadie conoce el pueblo como usted. Que me puede contar muchas curiosidades, muchas anécdotas y mucha historia, sobre todo. Pues sí, sí. Sí, porque lo he vivido. Lo he vivido. Y como he estado siempre metido en algún sitio, pues sí. Sí, sí. En el ayuntamiento, pues, se entra uno de todo. Hablamos de un municipio relativamente grande. Tienen alrededor de 1.200 habitantes. No sé si hace años tenía los mismos o ha perdido con el paso del tiempo. No, ha perdido muchos. Esto llegó a tener hasta 2.200 habitantes. O sea, 1.000 habitantes ha perdido en los últimos años. Ya desde hace, no sé, los años 50, sobre 2.200 o así tenía. Y ha ido perdiendo, perdiendo. Y nace poca gente. Nacen dos o tres o seis, como mucho. Y claro, y mueren todos los años esos veintitantos. O sea, que esto va menos. Y luego la gente joven, pues, como ahora la mayoría estudian y tal, pues, después salen fuera a vivir. Ha perdido, decimos, habitantes, ha perdido población. Ha perdido vida también. Bueno, el pueblo yo lo veo bastante bien, porque hay muchas asociaciones. Y tenemos, por ejemplo... ¿Cuántas hay? ¿Sabe el número exacto? Pues, exacto, ¿no? Pero, vamos, aquí, aparte de que hay tres cooperativas, están después lo de los chavales, la asociación para los niños, las amas de casa, tenemos una cofradía, tenemos una banda de música, que son más de 40 niños, tenemos danzadores, tenemos una coral, en fin, que hay mucha vida en ese sentido. En lo que tenéis, sobre todo, es vino y buenas bodegas. Ah, por supuesto. Un municipio muy, muy relacionado con el mundo del vino. Este es el pueblo, no sé si es el segundo o el tercero, que más vino se cosecha, de Rioja. Y es un pueblo que se vive prácticamente del vino. Aquí los vecinos la mayoría tienen viñas, tienen bodegas. Sí, sí. Y muchos habéis trabajado en las bodegas, incluso. Sí, ahora hay como 300 bodegas pequeñas, familiares, y hay otras, ya, no sé si hay 5 o 6, ya que son bodegas ya fuertes, ya. Pero todo el mundo tenía su bodega, y lo bueno que ha tenido este pueblo siempre es que ha estado muy repartido. No es como otros pueblos, que, por ejemplo, había gente, una docena de gente potente, y los demás igual no tenían nada. No, aquí todo el mundo teníamos algo. Un poco más, un poco menos, y está muy repartido. Por eso ha habido un buen nivel de vida aquí. Hay riquezas, se ven las casas. Sí, aquí... Me comentabas que había casas-palacios, incluso, en San Asensio. Sí, sí, sí. Tienen una historia tremenda, ¿eh? O sea, de una historia de gente, claro, esas casas no las hacía cualquiera. Este pueblo era un pueblo de Realengo. Entonces, este pueblo estaba en Davalillo. O sea, esto no existía, hasta hace igual, no sé, 800 años o por ahí. Y entonces estaba el pueblo en Davalillo y se trasladó aquí, con algún problema que hubo y tal. No sé, entre la jefe del castillo y el rey. Bueno, cuando Alfonso decimos el sabio, se pasó todo para aquí. Bueno, Domingo, ya cambiando de tema. Toda una vida trabajando en el pueblo. Ahora dice que está jubilado. ¿Cómo es tu vida ahora en el pueblo? ¿Cómo es tu día a día aquí? Pues mi vida es... Por ejemplo, llevo a los nietos al colegio. O sea, toda su familia vive aquí también, en San Asensio. Sí, sí. Sus hijas. Sí, tengo dos hijos. Dos hijos. Y tengo la suerte de que se han quedado en el pueblo. Eso es una suerte, porque hay un día, ya sabe que cada vez emigran más a las ciudades. Es una pena que se marche la gente, pero bueno, se tiene que buscar la vida cada cual, donde puede, ¿no? Porque aquí, pues, hay muchas oportunidades. Aquí, si trabajas en el campo, pues sí. Pero si no, pues tienes que salir fuera. ¿Qué significa para usted San Asensio? A todo. Yo estoy enamorado del pueblo. Yo, cuando he salido fuera ahí, por ejemplo, cuando la primera vez que salí, cuando la mili, que hice la mili en Bilbao, y a mí la capital no... Yo digo, yo voy a mi pueblo, aunque sea a sacar piedras del Ebro, pero yo, en mi pueblo, yo soy feliz aquí. Sí, soy muy feliz. Y, vamos, en mi vida ahora, pues, me gusta mucho leer. Tengo un vicio por la lectura. Y yo cojo un libro de historia o geografía y, vamos, paso las horas que, vamos, que es de maravilla. Es una realidad, es cierto, todo el mundo lo dice y lo afirma, que las personas que viven en los pueblos son diferentes, tienen algo diferente. No sé si más empatía. Es distinto. Luego, ya sabrás, aquí en La Rioja y eso, somos muy abiertos. Y aquí viene cualquiera y viene uno que es amigo tuyo y trae otro amigo y, al momento, es uno más. Más cercanos. Más cercanos y somos muy abiertos. Y, bueno, pues, en el pueblo, pues, hombre, en los pueblos también pequeños hay sus cositas, sus rencillitas, o sea, alguna cosa, pero es normal. Pero, en general... Bueno, venga, usted ha sido juez de paz. Sí. De eso sabrá. Sí, sí. Concilia. Y tuve la suerte de que, pues, eso, que cuando hacíamos los juicios y tal, se arreglaba mucha gente. Trabajándotelo un poquito y tienes una satisfacción muy grande también. Cuando hay un juicio entre dos vecinos y los arreglas, pues, tienes, tienes, pues, sales contento también tú. Sí, sí, he sido ocho años y me ha quedado un buen recuerdo de entonces, sí. Contento salía usted en esos años y contenta me veo yo después de esta entrevista y de conocerle. Pues, yo encantado también. Muchísimas gracias. De estar con nosotros. Muy bien. Un placer. Gracias. Venga. Bueno, y ella es Charo, presidenta de la Asociación de Mujeres de San Asensio y está con nosotros en este programa. Que me has dicho que lo ves y que te gusta. Sí, lo veo buenas noches, sí. Bueno, pues, ahí hemos venido a tu pueblo, a que me cuentes cosas de tu pueblo y en concreto de la Asociación, que no paráis de hacer actividades e iniciativas. No paramos. Todo lo que se puede, ahí estamos en la Asociación de Mujeres. ¿Cuántas mujeres estáis en la Asociación? ¿Cuántas mujeres la formáis? Unas 250 y alguna. Madre mía. Sí. Está muy bien, ¿no? Ese número. Muchas, muchas, sí. Háblanos de las actividades, ¿qué realizáis? Ahora mismo estamos un grupo de 17 mujeres haciendo ganchillo, con lo cual... Nos hemos dado cuenta, ¿eh? Está todo el pueblo lleno de ganchillo, por las calles, bandera de la Rioja maravillosa, en el ayuntamiento también hay una. Y seguimos haciendo cosas para volver a poner, incluso sacaremos para el día de San Isidro algo también muy bonito. ¿En qué año se creó esa asociación? ¿Hace cuánto? Pues hace ya 30 años, 31, estamos. Yo llevo de presidenta y de colaboradora, pues, así como 13 años. Sí. Qué bonito. Y contenta. ¿Eres de San Asensio? Sí, sí, sí. ¿De toda la vida? Sí, nací en San Asensio. Casa de San Asensio, divorciada y todo. Todo de San Asensio. Todo muy bien. Todo se queda aquí en el pueblo. Exactamente, sí. ¿Y por qué te gusta tanto tu pueblo? Pues, yo, para mí, claro, es único. Tiene muchas cosas que otros igual no saben apreciarlas, pero bueno, a mí me gusta. ¿Cosas como cuáles? La fiesta, bueno, es increíble, los días de fiesta. El ir a la romería, eso es espectacular. Y me gusta, aparte que a mí me gusta, pero me gustaría también que hubiera más gente, más colaboradora en muchas cosas. ¿Cómo son los vecinos de San Asensio? Pues muy bajos también, muy buenas personas. ¿Seis unidos? Sí. Particularmente, sí. Hombre, algunos sí, otros no, claro, como en todo. Exactamente, pero sí, sí. Hay buen rollo. Entre gente joven, menos joven, más mayor. Yo trato con todas las edades de gente joven, menos joven, y hay buen rollo. Y más en los momentos difíciles. Exactamente. Ahí se ve donde está la gente. El apoyo. El apoyo. Sí. ¿Tú lo has notado? Lo he notado, sí. En primera persona. ¿Han estado ahí al pie del cañón? Sí. ¿Están al pie del cañón? Están, están, están. Están. Contenta. Comentabas que has nacido en San Asensio, que eres de San Asensio. ¿Cómo ha cambiado el pueblo? ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha ido modificándose? Pues hombre, cambiar, claro que cambia. Y ahora con lo de la pandemia, pues muchísimo más. Pero bueno, ahí seguimos tirando de ello para que esto siga para adelante. Aunque sea, como sea, pero hay que seguir para adelante. Hay que seguir luchando por los pueblos de La Rioja, por la vida rural y por el mundo rural. Exactamente, para que los chicos jóvenes no se vayan en primer lugar y otros vengan también. Bueno. ¿Quieres salir? No, 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 no. Veinte días y me llevaron a la Balvanera de excursión. Todos esos premios me dieron. Y me llevé una disilusión porque cuando vine pensaba que iba a ir a estudiar. Era el pequeño de cuatro hermanos, pero se casaron los hermanos mayores y a trabajar. Con trece años. Yo ya los veo. Hombre, que sí los veo. También yo. El otro día salí unos de San Asensio también. Sí. La Bollegas. Villarrica. Villarrica. Es como te veo. Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio. Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio. Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio.